Ocurrió el colmo. Hoy plecaremos que Romero de Champs, mejor conocido como Ratota de Champs, no tiene llenadera. Hoy veremos cuál es la pensión dorada millonaria que exige este rufián de siete suelas. Quiero informarle al pueblo de México que a partir del día de hoy, el señor Romero de Champs ya presenta su renuncia. Así como lo escucha familia, lamentablemente la plaga se niega a sacar las manos de Pemex luego de que el propio presidente López Obrador confirmara que Carlos Romero de Champs había hecho un fraude para mantenerse como trabajador de la petrolera mexicana, donde no solo seguía cobrando su quincena, sino que incluso se había dado el lujo de concederse vacaciones pagadas por lo que dura el sexenio. Pero ahora que lo cacharon, no lo quedó de otra más que resignarse, pero a cambio pide una pensión dorada que le paguemos todos los mexicanos. En este video veremos si le cumplirán el capricho. Estaremos viendo las diferentes reacciones que se han generado sobre este interesante tema y también traeremos nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver en este interesante video cómo la ratota de Romero de Champs se ha servido con la cuchara grande. Este desgraciado ha querido vernos la cara a los mexicanos y no podemos permitirle que se salga con la suya. Tenemos que alzar la voz y por eso en este interesante video vamos a abordar cuáles son los lujos que se quiere dar y por qué debemos o no permitirlo los mexicanos. Antes de todo me gustaría pedirles que si no se han suscrito, se suscriban al canal, me regalen un like y sobre todo me ayuden a compartirlo en sus grupos de Facebook, de WhatsApp para poder llegar a mayor número de personas. Y miren familia, me gustaría que tomáramos en cuenta cómo se había dado a conocer que Romero de Champs aún cobraba en Pemex, que trabajaba como jefe en una refinería y que se llevó este desgraciado 1.2 millones de pesos. Uno podría decir, oye, pero es que López Obrador que no está en Pemex. A ver señores, una cosa es Pemex y otra cosa es el sindicato y como un poder independiente que tiene el sindicato del propio Pemex, de la propia empresa productiva petrolera de México, pues ahí no alcanza la intervención, no alcanza el poder de López Obrador. ¿Por qué? Porque tiene finalmente su propia organización de sindicato, presidente de la mesa directiva. Sin embargo, algo que desde un inicio López Obrador dijo, a ver señores, para deslindarnos, para meter las manos y que en los sindicatos, aunque tienen sus propios derechos de autodeterminación, no podemos permitir que sigan habiendo corruptelas. Debe haber transparencia y debe de haber un voto libre y secreto. Aún así, estos desgraciados de Romero de Champs fueron tantos los años en los que se enquistaron que pues a la hora de la hora, la reforma no terminó logrando los efectos que hubiéramos deseado. Esto ayudó, fue algo importante, pero pues estaban tan empoderados, habían enraizado tanto, que lograron tanto tener estas mayorías, hacer estos legaloides, estrategias o estas guisachadas para salirse con la suya. Por eso el señor sacaba como que nunca había pedido vacaciones, que no había constancia y con eso sacaban el pretexto de que sumando todas las vacaciones que le debían, sumaban más de estos cuatro años, lo que quedaba el sexenio. No quería estar Romero de Champs en el gobierno de forma paralela al gobierno de la Cuarta Transformación en el sindicato, porque sabía que este desgraciado que no le convenía. Pero miren, nos dimos cuenta, se dio a conocer esta información y por lo tanto López Obrador no se quedó callado. López Obrador hizo un exhorto en la mañanera y pues esto tuvo un efecto que fue muy interesante. El propio López Obrador dio a conocer que había renunciado Romero de Champs de manera voluntaria, por lo que dejó de ser trabajador activo de la empresa, informó López Obrador. Durante su conferencia matutina este martes, el mandatario precisó que la renuncia a Romero de Champs de 77 años era efectiva a partir de ese día y que se hizo de forma voluntaria a partir del exhorto que había hecho su gobierno. Esto nos había dado a conocer López Obrador. Deja de ser trabajador activo de Pemex, lo hace por voluntad propia y también por un exhorto respetuoso que hicimos, desde que, aunque fuese legal lo de tomar sus vacaciones, que así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral. Así lo mencionó López Obrador. De acuerdo con el tabasqueño, se analizó una investigación periodística de la revista Contralínea que aseguraba que Romero de Champs se negó a jubilarse de Pemex a pesar de dejar el liderazgo del sindicato petrolero, por lo que se encontraba ejerciendo vacaciones que supuestamente no había tomado durante 27 años y que se agotarían hasta el 2024. Háganme el santo favor. Sin embargo, eso no es lo lamentable. El día de hoy lo que queremos dar a conocerles familia una noticia que nos puso furibundos, enloquecidos, locos de coraje es ver que el desgraciado Romero de Champs salió colmillón desvergonzado y ahora exige una jubilación dorada. Háganme el santo favor. El sindicato petrolero pide jubilación para Romero de Champs, salario completo, gas y gasolina, entre más beneficios. Vamos a ver cuáles son los desvergonzados beneficios que trae y que pide este desgraciado. El sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana solicitó a Pemex el régimen de jubilación para el que fuera su líder y que renunció voluntariamente a su condición de trabajador de la paraestatal a partir de un exhorto que hizo el gobierno de México. Pero miren, aquí están señalando que luego de 63 años de vida laboral, háganme el santo favor, luego de 63 años de raterazo, Romero de Champs podrá retirarse con el 100% de su salario y diversos beneficios, como el pago de la despensa, gas, gasolina, aguinaldo, seguro de vida, gastos funerarios y atención médica. Así lo revelaron los diarios Milenio y Reforma, que tuvieron acceso a la carta en la que el sindicato solicita este martes a Pemex que le conceda a Romero el beneficio de jubilación de conformidad con la regla 1 de la cláusula 134 del contrato colectivo de trabajo. Vean aquí lo que está pidiendo este desgraciado. Están pidiéndole un salario de más de 100 mil pesos, lo que significa anualmente un ingreso por 1 millón 208 mil pesos. Igualmente tiene beneficios como atención médica y medicamentos para él y sus familiares, el pago del gas de su vivienda, gasolina de sus automóviles, así como el aguinaldo, pago de la despensa y gastos funerarios. Háganme el santo favor, beneficios familiares, gas para él y sus familiares, gastos de vivienda. Háganme el santo favor si este desgraciado lo necesita, lo merece. Claro que no es un abuso, por supuesto que sí. Por eso estamos alzando la voz. Me llamaba la atención cómo ha habido y se han generado diversas posturas. Por un lado, diversos medios han reconocido esta labor del propio López Obrador en estar interviniendo y decían, oigan, si no hay capacidad legal, porque desgraciadamente tanto los propios gobiernos como los beneficios y las conquistas laborales que consiguió este desgraciado vía la Constitución, aunque se reformara la ley, ya no se pueden aplicarle de forma retroactiva en perjuicio del desgraciado de Romero Echamps. Sin embargo, en la tribuna, el propio espacio desde las mañaneras que ha tenido López Obrador ha sido fundamental para arrinconar a este desgraciado. El gobierno federal arrinconó al líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Echamps, hasta sacarlo del gremio y de petróleos mexicanos. Envuelto en acusaciones de fraude, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos y hasta venta de plazas, el ex senador periodista tuvo la primera embestida del actual sexenio en agosto de 2019, cuando fueron mermadas las finanzas de la cúpula sindical con el recorte millonario de apoyos. Así como lo ven, aunque se han hecho estas investigaciones, tristemente la FGR no ha dado los resultados y por eso hemos alzado la voz varias ocasiones. Me llama la atención cómo salió el prostoperiodista, que aunque en ocasiones tiene buenas columnas, Mario Delgado esta vez sale a decir no, claro que no, no se va a hacer nada. Y a ver señor, ya se han logrado reducir muchos beneficios millonarios que tenían, ya se logró que se corriera este desgraciado, pero pues ahora no está de más de seguir alzando la voz y de mostrarle a Mario Delgado que no va a tener razón, que el pueblo de México vamos a ser más poderosos y que vamos a evitar que este bribón de siete suelas, el de Romero y Champs, salga con la suya. Pero ustedes qué opinan, lo que sea que consideren, no se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias familia. Si les gustó este video, ayúdenme a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos.